Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios es generoso y es muy bueno, tardo para la ira, grande misericordia. A ese Dios servimos y amamos, porque Él nos amó primero. Él es el todo en nuestras vidas, Él nos ha dado vida eterna, y nos ha dado felicidad perpetua. Lo bendecimos, y en ese nombre te saludamos a ti, a tu casa, a tu familia, deseando y orando a Dios, pidiendo al Eterno que te bendiga con gran bendición espiritual, y que a través de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea inspirada, sea fortalecida, sea guiada. Sea Dios veraz y todo hombre mendiroso. Eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos ahora estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer en 1 Juan 2, 21. Voy a leer allá en la pantalla. Dice, no, he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es un pensamiento muy contundente, muy poderoso. Y glorificamos al Señor por la manera que nos ha guiado hasta este momento, y como nos ha ministrado el Señor. Sigo recibiendo respuestas, impresiones de los hermanos, testificando que están siendo muy, muy edificados. Y yo bendigo al Señor. Veo que el Señor sigue dándonos, está muy interesado en hacernos a todos hijos de la verdad. Los hijos del reino, son los hijos del Padre. Hermanos de Jesucristo, que viven, viven el reino de Dios. Viven la vida de Dios porque la han recibido por medio del Espíritu Santo, a través de la nueva creación en Cristo Jesús. Ninguna mentira procede de la verdad. Este texto me ha ministrado mucho a mí personalmente. Sigo inquiriendo, indagando, rogando al Señor que me siga revelando la verdad que está escondida en esas palabras. Juan dice, ustedes conocen la verdad, hablando del Evangelio, hablando de la revelación completa. Así que yo no estoy hablándoles como a ignorantes. Ustedes conocen la verdad. Pero simultáneamente dice algo muy poderoso. Ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Ya les dije que él está hablando a los setistas, que eran hermanos gnósticos que predicaban una falsa doctrina. No creían en la encarnación de Jesús. No creían que Jesús, si era divino, podía ser humano. Porque los griegos pensaban que la carne, el cuerpo, es malo. Y que el cuerpo es la cárcel del alma. Y que el alma ansía, desea escapar del cuerpo a través de la muerte para deshacerse del cuerpo. Así que la predicación del Evangelio que dice que Jesús vino en carne era algo que ellos no podían concebir. Porque para ellos era más importante la filosofía griega que la revelación del Evangelio. Es increíble que se pudiera negar la humanidad de Cristo cuando anduvo 33 años entre los hombres y que muchos de los que vivían conocieron personalmente al Señor. Pero ellos negaban la parte humana de Cristo. Dije a la vez pasada que por eso Juan en su Evangelio testifica y enfatiza como que él, el que vio estas cosas, da testimonio. Y dice que cuando el soldado traspasó el costado de Jesús, salió sangre y agua. Como diciendo, él era humano, salió sangre, salió agua. Yo estaba allí. Y Juan dice reiteradamente que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios y tiene el espíritu del anticristo. Así que ellos profesaban tener la verdad y posiblemente creían en las demás doctrinas, no lo sé. Bueno, o casi en todas. Sin embargo, en algo tan vital, tan importante, tan fundamental, no creían. Y era en la humanidad de Jesús. Imagínense negar la humanidad de Jesús. Que ese es el todo del Evangelio, que Dios ha hecho carne y que vino a sustituirnos para darle al Padre una ofrenda de justicia y de esa manera redimirnos y lograr nuestra redención. Entonces, en ese contexto, Juan dice que ninguna mentira procede a la verdad. Así que podemos tener toda verdad y en un aspecto hay una mentira. No estamos en la verdad. La verdad es toda verdad o no es verdad. Cuando los gálatas se dejaron el Evangelio para irse al judaísmo, irse a la ley, Pablo les dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Ustedes caminaban bien. Y entre las cosas que dice el apóstol en Gálatas, dice que hay algunos que pervierten el Evangelio. Y Pablo dice que hay un solo Evangelio y usa la palabra pervertir, los que pervierten el Evangelio. Esa palabra, en el original pervertir, tiene la connotación de cambiar de la naturaleza a algo, cambiar el carácter a algo. En otras palabras, cuando al Evangelio se niega algo del Evangelio, se está negando todo el Evangelio. Así que en el contexto de Gálatas no es posible que alguien sea salvo por la gracia y simultáneamente por las obras o es por la fe porque el apóstol enseña que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. Esos son aspectos doctrinales de la enseñanza bíblica, o sea, de la verdad. Cuando Pablo habla en el contexto de capítulo 2 de Gálatas arrepentiendo a Pedro y a Bernabé por su simulación, ¿recuerdan ustedes? Porque no andaban, esa es la palabra, rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio. No andaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio. Eran dos hombres, en el caso de Pedro y de Bernabé, que eran hombres consecuentes, eran hombres de Dios. Pero una simulación, hipocresía, estaba negando una esencia de la verdad y es que Cristo, que todos los que son de la fe son hijos de Dios y son hijos de Abraham y son herederos del reino de Dios y que Cristo quitó la pared separatoria entre judíos y gentiles y que el hombre nuevo, en el hombre nuevo no hay, no es ni judío ni es gentil, no hay bárbaro ni es cita, ahí no hay clase social, el hombre nuevo no tiene ciudadanos, el hombre nuevo no tiene clase social, el hombre nuevo no tiene sexo, no es ni hombre ni mujer. Según Pablo, en Efesios, el hombre nuevo tiene todo de Cristo. El hombre nuevo, usted lo puede exprimir y todo lo que, todo el zumo va a ser Cristo. Porque Cristo es el todo en todos, dice Efesios capítulo 4. Pero en nuestro caminar, en la vida diaria, en la dinámica de nuestras tareas cotidianas, actuamos en la vida y como cristianos, muchas veces se nos olvida quiénes somos. Las circunstancias nos hacen olvidar quiénes somos. Si tuviéramos esa conciencia de lo que somos, con el conocimiento que hemos adquirido acerca de la verdad, no actuaríamos muchas veces como actuamos. en muchas ocasiones nos engañamos. Porque profesamos ser hijos de la verdad y creo que hasta podemos ser sinceros con Dios y ser consecuentes y tratar de vivir la verdad revelada. Pero debido a nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana que está tan viciada y que ejerce una influencia tan poderosa en nosotros que la Biblia llama la ley del pecado que está en nuestros miembros dice el apóstol. La Biblia dice que esa naturaleza está enferma desde la cabeza hasta los pies y no hay en ella nada que sea sano. Y eso es muy bueno entenderlo y creerlo y constantemente estar despiertos estar alerta si en realidad queremos vivir la vida en el Espíritu. Si queremos vivir la vida que hemos recibido de Dios a la cual hemos nacido hemos nacido de Dios por eso amamos por eso creemos por eso no practicamos el pecado como dice Primera de Juan y nuestro fin cuando somos sinceros entendidos y consecuentes es glorificar al Señor. Pero muchas veces las pasiones desordenadas en nosotros nuestras emociones que representan algo muy de mucha importancia que entre las cosas que rigen nuestra conducta consciente e inconsciente de hecho las emociones para mí tienen más poder que nuestros pensamientos porque están más las las emociones brotan con más rapidez que nuestros pensamientos ¿no es así? Generalmente nosotros reaccionamos más que lo que accionamos reaccionamos más que lo que accionamos para nosotros tomar en la parte humana buenas decisiones hasta tenemos que concentrarnos tenemos que discernir para para decir esto es lo correcto esto es lo que debo hacer es esta la mejor decisión ahí entra la mente ¿no? la razón pero las emociones son más rápidas que nuestros pensamientos y si yo no estoy hablando tanto de punto de vista psicológico estoy hablando del aspecto espiritual las emociones constituyen es parte del alma y no estoy hablando de las emociones simplemente la tristeza o la ira estoy hablando mucho más profundo estoy hablando de esos traumas que hay en nosotros que hemos adquirido en nuestra niñez en nuestro en el proceso de crecimiento desarrollo o que son ancestrales porque muchas veces heredamos muchas cosas de nuestros padres cosas heredadas emociones o sea conducta heredadas y adquiridas vivimos reaccionando aún inconscientemente reaccionamos por ejemplo si nosotros nos sentimos rechazados vamos a interpretar toda conducta de los que nos rodean como un rechazo y quizás es la persona que se relaciona con nosotros ni está pensando siquiera en eso pero nosotros interpretamos de esa manera es muy fuerte eso naturalmente no están desligadas no hay un divorcio una separación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones nosotros somos una sola cosa ellos actúan coordinados muchas veces muchas veces una cosa es resultado de otra muchas veces en el pensamiento está la causa en la emoción está el efecto pero así es podemos pensar en cualquier cosa la vez pasada yo me detuve mucho en el orgullo y hablé hablé de lo complicado que es el orgullo y como se origina y como se manifiesta y como se esconde en nosotros por eso David decía pedí a Dios que la soberbia el orgullo no se enseñorease de él hace muchos años aprendí lo sutil que es el orgullo y por eso vivo siempre orándole a Dios es raro el día que no le pide a Dios que me libre del orgullo de la altivez porque me he dado cuenta que el orgullo es muy como dije muy sutil se cuela en muchos pensamientos y sentimientos y emociones nuestras yo les dije un ejemplo cuando yo necesito que me reconozcan y no me reconocen y reconocen a todos los demás y a mí me omiten yo me voy voy a sentir deprimido rechazado porque si somos un equipo y somos siete que trabajamos y todos hemos hecho el trabajo y han hablado de seis y a mí no han dicho nada de mí entonces comienzo a trabajar por dentro que he hecho yo porque me rechazan porque no me quieren porque no me aman mira lo bien que hablaron de los demás lo mencionaron por sus nombres de mí no dijeron nada eso es eso es emocional y es un pensamiento ambas cosas es el alma pero estoy poniendo un ejemplo nada más si yo necesito de una manera enfermiza el reconocimiento es orgullo todo ser humano emocionalmente necesita reconocimiento para ser feliz pero en el aspecto sano o sea o sea todos necesitamos tener una aprobación decir bueno lo estás haciendo bien los niños necesitan eso y nosotros también el esposo lo necesita la esposa lo necesita todos necesitamos todos necesitamos que nos digan estás haciendo bien nos afecta si nos dicen las cosas malas si no nos dicen las buenas pero hay un área hay un aspecto que es bueno psicológicamente y es una necesidad emocional y eso no es pecado ahora cuando es algo enfermizo entonces comienza a generar en mí ciertas emociones ciertos pensamientos que llegan a ser pecaminosos comienzo a dudar de los que me rodean de los que son parte en este contexto entonces me me resiento ya miren donde voy ya me voy a un resentido ya estoy juzgando juicio resentimiento después murmuración porque encuentro a alguien que me toque el violín y voy y le cuento mi frustración mi dolor y esa persona comienza ay si verdad tu que tanto te esfuerzas tu que eres el más puntual yo te he visto y la verdad que tu haces un mejor trabajo que ellos yo no sé porque el pastor o quien sea porque me metí yo en este lío entonces juicio resentimiento tantas cosas que se generan entonces para contrarrestar esa conducta que yo interpreto rechazo comienzo a destacar mis virtudes yo soy responsable yo nunca he llegado a estar ninguno de ellos me supera y eso puede aplicarse a todo si estamos hablando de los predicadores comienzo a competir con los demás que predican comienzo a decir que soy mejor predicador yo no sé porque a mí no me ponen yo no sé porque ellos no me invitan yo no sé porque cuando fulano predica le hacen tanta gracia y a mí no me dicen nada perdóneme yo no estoy pensando en nada en absoluto estoy tratando de ilustrar para que usted vea y usted se vea en la conducta porque el propósito es ese que usted vea como las emociones nos llevan a la mentira porque miren todo lo que yo dije ahí no es conforme a la verdad ni el orgullo ni la memoración ni el resentimiento ni destacar tu persona ni el competir con el hermano nada de eso está conforme a la verdad que eso es lo que estoy tratando de enseñar por varias semanas que hay muchas cosas que no necesariamente son mentiras pero no están de acuerdo al espíritu de Dios a la palabra de Dios al corazón de Dios a la revelación de Dios a la santidad de Dios a la justicia de Dios a lo correcto de Dios al fruto del espíritu me he puesto a pensar yo puedo tomar las obras infructuosas de las tinieblas la lista que hace Pablo en Gálatas 5 de las obras de la carne enemistad pleito celo ira contienda donde se originan los pleitos dice Santiago donde se se originan los pleitos de Santiago la enemistad son tantas las causas almáticas que pueden llevarnos a la enemistad ya puse el ejemplo yo puedo entonces enemistarme con la persona que evaluó que hizo esa evaluación de los otros seis y me omitió a mí y ya comienzo a sentir un resentimiento ya lo veo mal si es el líder cualquiera lo veo mal comienzo a murmurar comienzo a rechazarlo comienzo a de muchas maneras ya ni le quiero saludar ya si lo saludo lo saludo con frialdad ya no soy el mismo con la persona tengo algo por dentro y la persona el día que actuó así no estaba ni pensando omitirlo quizás fue el mismo Dios para probarlo o el diablo para fastidiarlo o tentarlo porque somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias o malos deseos el celo los pleitos a la enemistad el celo en último análisis el celo es orgullo porque usted está celoso usted se llama demasiado usted cree que porque usted se llama porque lo están sustituyendo le están dando más atención que a mí lo halagan más que a mí lo aplauden más que a mí lo invitan más que a mí y este es mi amigo que yo no sé antes andaba conmigo me llamaba ya no me llama ya es con fulano ya es con fulana ya veo a una una persona que me está suplantando la amistad de una persona que yo aprecio bastante o puede ser el esposo con la esposa que siente que le está dando más atención a la amiga o a quien sea no tiene que ser necesariamente un celo sexual que le van a quitar a su esposa o su esposa el celo se manifiesta de muchas maneras y es increíble la relación y el vínculo que tiene un pecado con otro pecado una debilidad con otra debilidad están así como las virtudes de Dios están todas relacionadas como yo les he dicho que la relación que hay con la verdad y el amor por ejemplo Dios es amor Dios es verdad hemos estudiado hemos citado el texto de primera de Corintios 13 que dice que el amor el amor se siente muy mal cuando no triunfa el bien sino que triunfa la injusticia se siente mal el amor el amor ama la justicia y aborrece la injusticia la iniquidad la santidad la relación que tiene la santidad con la justicia con la verdad con la misma misericordia que parecen cosas diferentes pero que en Dios se complementan en Dios es la misma cosa así pasa con las obras infructuosas de las tinieblas como que todo lo que es carnal se originó en el padre de la mentira que es el diablo y representa el perfil la imagen y el carácter del diablo pues todo lo que es malo tiene una tiene una una misma naturaleza y un origen común y así sucede de la misma manera y no vean esto como una buena explicación un fluir bonito para describir cosas profundas usted vea más allá porque Dios está hablando así para que usted comience a mirarse a usted mismo y usted llegue a una convicción wow cuán dañado yo estoy no solamente usted yo también todos padecemos de la misma enfermedad se llama pecado y todos tenemos accesible a nosotros disponible el mismo antídoto medicina la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado el espíritu vino para convencernos de pecado de justicia y de juicio es necesario conocer la naturaleza del pecado el pecado está a la puerta el pecado aflora pero el pecado es muy profundo el pecado está escrito profundamente en el ser del hombre la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perveros ¿quién lo conocerá? esa pregunta no es retórica ¿quién lo conocerá? a medida que nosotros nos relacionamos con la persona del Espíritu Santo en nuestro caminar cuando andamos en el Espíritu el Espíritu Santo que vive en nosotros comienza a mostrarnos áreas profundas y comenzamos a ver cosas en nosotros que ni siquiera sospechábamos pero están ahí están guardadas por eso es necio de que se cree bueno es necio de que se cree humilde la Biblia dice es Cristo en nosotros la esperanza de gloria no vivo yo más vive Cristo en mí cuando yo algo cuando yo venzo el pecado es porque Dios el Espíritu Santo en mí lo crucifica juntamente con Cristo cuando yo hago algo digno de Dios un fruto del Espíritu se manifiesta en mí es porque ya no vivo yo yo estoy muerto yo fui crucificado en el libro la vida del Espíritu hablo mucho de la naturaleza carnal y del conflicto entre las dos naturalezas de la única manera que la verdad brota y hacemos cosas que están de acuerdo a la verdad es cuando nuestra carne es neutralizada clavada silenciada y eso es un proceso de muerte constante para que eso pueda para que esa naturaleza pueda ser neutralizada que hermoso es cuando Dios se manifiesta en nosotros y yo no estoy hablando aquí de hablar en lengua y profetizar no no yo estoy hablando cuando Dios se manifiesta en nosotros cuando el Espíritu está entobrando en mí logra que el carácter de Cristo la vida de Cristo la conducta de Cristo se manifieste de alguna manera en los actos en las acciones de mi vida es hermoso pero la carne tiene que estar neutralizada la Biblia prohíbe el consultar a los demonios y eso para mí tiene una connotación muy grande consultar a los demonios no se limita a ir a donde una bruja un hechicero o alguien que practique el ocultismo para que me revele algo es más que eso es mucho más profundo que eso en otras palabras no quiera no consulte usted a su carne si el Espíritu Santo le revela algo de su carne bendiga a Dios porque es para que usted se aparte del mal es muy complicado hay muchas maneras de consultar a los demonios al mal meterse en terreno que es de Satanás y no estoy hablando necesariamente del ocultismo la brujería más de hecho yo creo personalmente que Adán antes del pecado tenía facultades espirituales muy profundas que esas facultades están en nosotros y lo que voy a decir ahora se puede no quiero confundir a nadie pero hay en nosotros facultades espirituales que Dios tiene dormidas y que Dios quiere que no se usen que eso es lo que pasa con los brujos y los psíquicos que la gente lo ve como no son facultades que están en el hombre que Satanás usa mal y que hay personas que lo tienen desarrollado cuando usted entre en el mundo espiritual y entre en el espíritu usted crea también una sensibilidad espiritual el espíritu santo mora en usted y usted nació del espíritu y usted entre una dimensión espiritual donde usted puede profetizar ver el futuro orar por un enfermo y se sana son los dones están ahí pero ahora ese del espíritu acuérdense que el diablo es espíritu acuérdense que los demonios hablan en lenguas si yo hablara lenguas humanas o angélicas los ángeles hablan sus lenguas y los demonios vinieron del cielo que hablen lenguas celestiales eso no tiene nada de raro algunos se confunden que ven en un centro espiritista la gente hablando en lenguas que los cristianos hablan en lenguas son demoníacas no 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 usted puede hablar los demonios hablan lenguas también no se confunda el diablo nació en el cielo y los demonios también la única diferencia entre ellos y nosotros amados es que ellos se han revelado contra Dios y le han dado rienda suelta a su naturaleza perversa adversa enemiga de Dios y nosotros que habíamos heredado el pecado éramos así pero por la gracia de Dios hemos recibido la vida nueva en Cristo tenemos la imagen del que nos creó fuimos creados en Dios en justicia y santidad de la verdad tenemos la naturaleza del santo y por eso eso es la diferencia haga una diferencia entre el espíritu como naturaleza y el espíritu como carácter el diablo tiene la naturaleza espiritual ese espíritu no es carne ese espíritu entienden que no se ve no es tangible eso es para que haga una diferencia vamos a decir la naturaleza espiritual ahora él no tiene el carácter espiritual tiene la naturaleza en el sentido distinguiéndola de la naturaleza física tangible usted entiende eso entonces le voy a poner una experiencia para que ustedes ilustran yo cuando comencé en la vida del espíritu estaba apasionado porque pasaban tantas cosas en mi vida y yo estaba con unos hermanos de de la denominación donde yo venía que supuestamente habían entrado en el espíritu entonces había estaba allí con uno de de los ancianos de aquí de aquellos de de los hermanos que ya no están con nosotros y estábamos con esta persona y esta persona tenía un don profético increíble él y yo estábamos estábamos atónitos entonces él decía cosas y se cumplían y y es impresionante yo casi como era un niño en el espíritu en el espíritu me quería como tirar a los pies me acordé de 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 Juan con los ángeles porque tenía un don profético increíble y un día él dice él él hablaba que la Biblia dice que Felipe fue trasladado o no fue trasladado dice el libro de los hechos fue trasladado físicamente extraordinario fue trasladado de un lugar a otro entonces él en ese contexto dijo vamos tenemos el don en el espíritu de trasladarnos bueno yo era nuevo y yo estaba impresionado con su don así que nos sentamos y comenzamos a concentrarnos y a orar a veces nos poníamos transportar aguanten aguanten no se asusten de momento yo comienzo en visión a ver una casa y él me dice que ven y yo digo yo veo una casa así de como como si fuera en Puerto Rico de madera así 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 y tiene este color y esta ventana así y dice esa es la casa donde yo nacía o así y yo me asusté y dije Dios niño que es esto ahí fui yo que me asusté salí de allí corriendo y nunca más ni lo llamé ni lo busqué porque me di cuenta entonces supe después que él era brujo antes había practicado yo no dudo de la sinceridad del hermano yo lo que dudo es que estaba tomando una práctica que usa mucho los brujos porque tenía una capacidad y él la desarrolló por medio de la brujería y ahora estaba en el espíritu no dudo de que él era un hombre convertido no dudo de eso pero ahora quería usar lo mismo eso es consultar a los demonios o sea yo no puedo usar un don espiritual amados fuera de la biblia dice Pablo el que profetiza sometase a los profetas someta a su espíritu a su espíritu en otras palabras yo no puedo salir de mi espíritu en otras palabras cuando Felipe fue trasladado fue el espíritu que lo trasladó él no se trasladó a sí mismo eso no estaba de acuerdo a la verdad es un don parece un don pero un don con una mezcla un don mal usado es un ejemplo de usted lo puede aplicar a tantas cosas donde usted combina un don una un fruto del espíritu una virtud algo bueno y usted lo usa mal o lo combina o por sacar un provecho o por salir bien o por evitarse un problema como el caso de Pedro y de Bernabé que simulaban para evitar ese problema con los judíos y muchas veces no andamos conforme a la verdad ese mismo ejemplo que estoy usando es bueno que ustedes sepan amados y esto que voy a decir échele mano a esto y quizás usted no lo va a entender por consiguiente a querer de una vez la verdad se origina en Dios y es espíritu la verdad es espiritual es espíritu en carácter pertenece es espíritu la mentira que es lo contrario es la naturaleza del diablo el padre de la mentira también es espiritual el orgullo es espiritual por eso hay un espíritu de orgullo la mentira es espiritual por eso hay espíritu de mentira el pecado es espiritual aunque aunque el pecado se materialice en un acto como como un desenfreno sexual como una desviación sexual como actos sexuales que están en contra de la naturaleza como el homosexualismo el sexo con animales y tantas prácticas aberrantes que no son conformes a la verdad que se han apartado amados son cosas espirituales tanto el fruto del espíritu la verdad como como las obras infructuosas de las tinieblas son espirituales por eso digo hay espíritu de mentira que a su tiempo vamos a hablar de la mentira porque entendiendo la mentira muchas veces podemos identificar la verdad y podemos cuidar la verdad y guardar la verdad y evitar que tropiece la verdad en nuestras vidas yo no sé si me comuniqué cuando yo dije que todo todo pecado el pecado es espiritual el pecado es espiritual el pecado se convierte en actos y se materializa pero el pecado es espiritual el pecado se origina en lo espiritual piensen en satanás el misterio de la iniquidad en el cielo como comenzó queriendo ser igual a dios eso es muy profundo ahí entran muchas cosas incomprensibles pero eso está por allá muy difícil de entender porque todo era perfecto allá pero aquí abajo cuando engañó a nuestros padres fue una sutileza fue una sutileza fue una seducción toda seducción que quiere llevar a la mentira fíjense que la mentira seduce seduce la verdad convence el diablo para llevarte al pecado te tienta y te seduce y somos seducidos por nuestros malos deseos pero el Espíritu Santo convence de pecado de justicia y de juicio porque dios no quiere que tu vivas a la verdad como si fuera una carnada o una trampa o te pesque con la verdad no se si me comunico dios trata de revelarte lo que es la verdad para que tu admires la verdad tu respetes la verdad tu temas espiritualmente con reverencia a la verdad tu llegues a amar la verdad a desearla más que cualquier otra cosa amar ese carácter de Dios y cuando eso llega a tu vida es una es una convicción del Espíritu un proceso de convicción el diablo no convence el diablo seduce y la seducción es un engaño es un proceso un proceso espiritual entiende lo que es espiritual ahora yo no estoy hablando de espiritual en cuanto porque lo espiritual ahora debido a que el mal acuérdense lo que pasó en el Edén y conoceréis el bien y el mal ahora nosotros conocemos el bien y el mal antes conocíamos solamente el bien en caso de Adán y Eva pero ahora el diablo hizo que conociéramos el mal y ahora conocemos el bien y el mal son dos espíritus el espíritu de Dios y el espíritu del diablo el espíritu del bien y el espíritu del mal el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira nos estamos comunicando Dios está enterando profundamente hasta yo ya estoy sorprendido siempre sorprendido del espíritu entonces nosotros hemos pasado de muerte a vida el mal es muerte porque es muerte porque nos separa de la vida quien es la vida Dios es la vida en él estaba la vida y era la luz que alumbra todo hombre que viene de este mundo Dios es vida el diablo es muerte la paga del pecado es muerte el pecado es muerte pero acuérdense que muerte para nosotros es la destrucción del cuerpo pero espiritualmente muerte es separación de Dios cuando la biblia habla de infierno que vamos a ir al infierno las imágenes que nos vienen tantescas del infierno el fuego quemándonos por toda la eternidad y la gente se asusta pero déjame decirte que el infierno es más que quemarse el infierno es separación de Dios lo que la biblia llama la muerte segunda que de hecho ningún ser humano no la ha vivido hasta ahora solamente Cristo la vivió las seis horas en la cruz cuando él murió Jesús murió la muerte segunda en la cruz porque Jesús murió la muerte segunda miren el grito Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? eso es un infierno y a él le dolió más porque él nunca se había separado del padre y sabía lo que era estar con el padre entonces cuando el señor venga y establece su reino la biblia dice que el diablo y sus ángeles irán a su destino el lago de fuego y con él todos aquellos que siguieron el camino y Dios se parará pero el pecado es muerte la palabra muerte tiene una connotación todo mentiroso vive en muerte todo chismoso vive en muerte todo orgulloso vive en muerte no tiene que morirse no hay que cremarlo en la funeraria está muerto está muerto porque todo lo que no es la vida de Dios es muerte porque aunque Dios no se separe de los hombres porque hasta el día de hoy ningún hombre ha sido desamparado por Dios ninguno porque eso de que Dios se aparta de alguien eso es relativo pero en forma absoluta solamente se separó de Cristo las seis horas en la cruz porque llevaba nuestro pecado y no se estaba tanto separando de Cristo su hijo sino de lo que representaba el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros Dios Dios es lo que le dio de la espalda no fue a Cristo sino al pecado que estaba en Cristo porque se hizo pecado porque porque el pecado hizo separación porque Dios no puede tener comunión con el pecado el pecado representa otra naturaleza y ahí Dios es radical Dios es padre Dios ama Dios tiene forma de acercarse a nosotros siempre hay una limitación hasta que llegue lo perfecto ha descendido en Cristo se relaciona con nosotros se comunica con nosotros pero siempre hay una hay una distancia hasta que el trono de Dios venga el día de la parucía de la venida del Señor pero la mentira es muerte y entiéndase la connotación de la palabra la palabra muerte es que no armoniza con Dios que es ajena a la vida de Dios que es contraria a Dios que es incompatible con Dios ama usted a Dios entonces aborrezca lo que Dios aborrece es más peligroso más peligroso combinar mezclar la verdad con la mentira que vivir solamente en mentira que yo dije es es más peligroso cuando usted ha aprendido por engaño a mezclar y a creer a usar la verdad para sacar provecho o por apariencia o por tantas cosas que usamos la verdad escapamos de la mentira cuando hablo de mentira yo no estoy hablando simplemente de decir lo que no es mentira es el reino de Satanás completo y verdad es todo lo que es Dios Satanás Dios es el padre de las luces Satanás es el padre de la mentira y es el príncipe de las tinieblas la Biblia lo ilustra tinieblas luz muerte vida es muy común la conducta que parece verdad pero es mentira muy común de muchas maneras es común muchas veces es intencional yo espiritualizo las cosas para lograr propósito ya eso es alevosía ya eso es planificado muchas veces inconsciente uso la verdad para sacar un provecho personal como uso la mentira para escapar de una situación inconsciente muchas veces porque cuando uno está tan habituado al mal el mal sale tan espontáneamente que se hace imperceptible la Biblia habla de sembrar en la carne como sembrar en el espíritu y también enseña la Biblia que uno cosecha lo que siembra cuando una persona cuando a su tiempo porque ahora estoy solamente guiándome por el espíritu para describir porque Dios tiene la intención de el propósito de que usted entienda lo complejo que es esto lo sutil que es la mentira lo engañoso que es y usted tiene que tomar la decisión si usted deja que ella reina en usted el pecado reinó desde Adán hasta Cristo hasta la cruz ahora dice Pablo en la gracia que ya no reina el pecado en nosotros sino la justicia estamos en el régimen del espíritu el régimen de la verdad y el régimen del y el régimen del del espíritu de la verdad de la justicia es un régimen es un gobierno óigalo bien un régimen es un gobierno hay pensamientos cuando se practican que se convierten en vicios y después se van fortaleciendo engrandeciendo y se convierte en lo que Pablo llama una fortaleza o sea es un muro y después como usted derribe ese muro usted comenzó con un cubo de arena un poquito de cemento y una varillita y ahora tiene un muro más grande que Babilonia porque trae confusión eso quiere decir que inmediatamente el espíritu santo te convence de algo tú debes comenzar la guerra contra eso y decirle señor me revelaste que hay algo oculto en mi vida y me está haciendo daño y es muy sutil y está en mí yo no puedo cambiar mi naturaleza pero yo puedo hacer que que el reino del espíritu el régimen del espíritu subyuge al reino de la carne amén porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia y ahí la palabra obediencia para mí tiene más connotación que obedecer un mandamiento de Dios representa lo que es la verdad representa la obediencia a todo lo que es de Dios vivir lo que es de Dios el apóstol Pablo dice que hay un sello y el sello es conoce Jehová a los que son suyos y aparte de la iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Cristo el problema nuestro es que estamos tan habituados al mal y el bien es tan extraño para nosotros que el mal es tan poderoso en nosotros y la verdad se vuelve tan débil en nuestras vidas porque Pablo habla de ejercitarse en la fe de ejercitarse en la piedad Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha pero la piedad tiene recompensa en esta vida y en la eterna y la piedad representa la verdad representa el temor de Dios el temor reverente a Dios y así como la práctica de una de un vicio de una mentira acuérdense que mentira no solamente decir lo que no es o lo que no es verdad mentira es el reino de Satanás el orgullo es mentira la enemistad pleito celo ira contienda brujería yicería hipocresía engaño avaricia todo eso es mentira porque es mentira porque no está de acuerdo a la verdad y si no está de acuerdo a la verdad es mentira y por eso estoy detenido en el texto que no anduvieron rectamente de acuerdo a la verdad Galatas 2.14 no andaban rectamente de acuerdo a la verdad recto habla cuando los pies se mantienen en el mismo camino de Dios que es recto directo entonces dice Pablo Timoteo ejercítate en la piedad uno se ejercita en la verdad como si uno se ejercita en la verdad pues primeramente dice que amemos la verdad en lo íntimo que hablemos verdad desde el corazón hemos estudiado eso apartándonos del mal amando el bien entonces de esa manera comenzamos a practicar la verdad y nos vamos ejercitando en la verdad no es un asunto que mire si usted se pone como los religiosos como digo en el libro el error más grande de la religión y puede ser algo que resulte sincero es tratar de reformar al viejo hombre es una tarea loca sin sentido inútil pero es tan común en el cristianismo tratar de educar al viejo hombre cambiar al diablo hay un pensamiento de Lutero cuando Lutero comenzó la reforma la iglesia el 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 emperador Carlos V muy joven que era era el emperador de lo que se llamaba el Santo Imperio Romano romano sí él era el rey de Alemania y como se casó con la hija de los reyes católicos heredó todo lo que tenía España estoy hablando de España de todos los países de América era dueño de los países bajos y estaba estaba peleando contra 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 el rey de Francia porque según la genealogía le pertenecía el trono según él también con Inglaterra o sea el hombre era dueño de todo por los matrimonios mixtos entonces la reforma era un peligro porque los turcos los musulmanes invadían a Europa y el rey quería tener el imperio unido y entonces quiere una unidad entre católicos y protestantes entonces el papa que quería matar a Lutero se dio cuenta después que ya no podía porque los príncipes alemanes apoyaban a Lutero entonces trató de usar la política y trataron de citar a Lutero para tratar de armonizar de traer unidad a la iglesia entonces personas cercanas a Martín comenzaron a decir mira por amor a las naciones europeas por amor al imperio por amor a la iglesia vamos a tratar vamos a esa reunión vamos a reunirnos con Roma y Lutero contestó de esta manera me dijo ustedes ustedes me están pidiendo a mí que yo vaya al infierno a tratar de convertir a los demonios como diciendo Roma no va a cambiar y no se está refiriendo a la iglesia sino al papado lo cual es verdad el desvío los intereses son tan poderosos que la fe ya no importa para nada entonces uso ese incidente histórico para para la Biblia dice que no hay concordia entre Cristo y Belial no tratemos de reconciliar la luz con las tinieblas ven oscuridad ven luz ven acá el amor de Dios hay que unir hay que unir no 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 Dios solamente se une con Dios la verdad solo es de la verdad solo es de la verdad la verdad y la mentira son irreconciliables la luz y las tinieblas son irreconciliables la luz la vida y la muerte son irreconciliables en esa edad querer ser más bueno que Dios entonces usted dice wow amén amén pero yo le estoy hablando a usted que adentro de usted que se quiere mezclar el asunto eso es lo que le estoy diciendo que usted está por dentro mezclando la luz con la tiniebla y comenzamos a espiritualizar es que eso no es tan malo es que Dios entiende es que Dios sabe es que como todo no como todo no vengo al culto los jueves es que yo trabajo es que vengo cansado es que se sale tarde es que el domingo es que es que es muy lejos poquipsi es que es una hora y media es que son tres y de vuelta es que ahora se me va se me va el millaje del lis que hice y la gasolina ponte a pensar yo pregunto ¿está eso de acuerdo con la verdad? ¿no es un engaño mental y usted está defendiendo intereses suyos a costa de sacrificar su vida espiritual que significa su eternidad? ¿es a eso conforme a la verdad o es una mentira es un autoengaño las excusas la mayoría son autoengaños si el diablo comienza a hacernos favores y a llevarnos el café a la cama y el desayuno a la cama y a resolvernos los problemas comenzamos a decir tú sabes que el diablo no es tan malo y Dios está hablando así porque hermanos la verdad es radical Jesús dijo el que no es conmigo está en contra el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que no deja de padre madre mujer hijo no es digno de mí no se puede servir a Dios y a las riquezas no se puede servir a Dios y a las tinieblas no se puede el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios de Dios do you want to be enemy of God love the wall praise brother quieres constituirte enemigo de Dios ama al mundo quieres tener a Dios como tu enemigo tú dices no jamás me pase eso pero con la manera que vivimos lo estamos haciendo cada día Dios quiere creer una conciencia ahora cuando usted vaya a ver televisión cada vez que usted ve algo esto que estoy mirando está de acuerdo a la verdad eso está de acuerdo a la verdad oh wow pobre televisión porque pocas cosas se pueden ver honestamente pocas cosas hay santo si usted está viendo algo y tiene que cambiar el canal y si es Netflix tiene que hacerle al asunto rápido ese asunto que cambie esto porque esto es terrible todo está dañado una película puede tener un buen argumento familiar lo que sea pero madre mía como te meten el diablo por donde quiera y no es porque es Halloween te meten los cuernos del diablo donde quiera como vamos a hacer el bien si estamos habituados al mal dice la palabra de Dios no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas más bien reprendedlas desenmascaradlas entonces cuando usted por el espíritu percibe sutilmente esos engaños que hay usted sabe como era así como estaba Pedro disimulando y así nos pasa muchas veces y todo simulación engaño mentira y mentimos en una manera tan fina que parece verdad oigan algunos y mienten en una manera tan hermosa tan educada estaba tratando con una esposa un problema serio de cierto ministro y me dijo lo describió de esta manera dijo mi esposo está tan engañado que él ya se cree sus propias mentiras es que cuando usted comienza a mentir ya la mentira es verdad para usted ya es verdad usted está convencido que eso es verdad hay que decir al Señor y termino hay que decir al Señor como David escudriñame ensállame pesa mi corazón mira a ver si en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno denle un aplauso al Señor aleluya amén amén como asignación trabaje con ese texto busquen los salmos escudriñame ensállame oiga eso escudriñame ensállame pesa mi corazón mira a ver si en mi hay camino de perversidad y guíame cual es el camino eterno la verdad denle otro aplauso al Señor amén gloria al Señor amén vamos a orar ahora extienda su diestra en el nombre de Jesús Padre te bendigo te adoro te alabo tú eres hermoso Padre gracias te damos Dios mío sabemos que tú nos has hablado por la profundidad de tu palabra las ejemplificaciones es como dice el apóstol Santiago que la ley la verdad la palabra es un espejo Dios mío y hoy estamos frente al espejo pero Santiago dice que hay quienes van al espejo y se van inmediatamente y no tienen el tiempo para mirar donde donde está el sucio donde está el mal porque no 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 se detienen pero Señor ahora nos presentamos frente al espejo y nos me viene el texto mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza como por el Espíritu del Señor te ruego en el nombre de Jesús por mí por este pueblo Dios mío desarraiga el mal desenmascara a Dios ay ay Señor ay escudriñanos Señor revelanos Señor y danos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Padre que venció la ley del pecado obre en nosotros para desarraigar neutralizar tomar gobierno dominio sobre toda mentira ay Señor Dios mío clavando todo pensamiento que se opone a la obediencia a Cristo enterrando ay Señor cada engaño cada mentira todo lo que es diabólico animal todo lo que no está en conformidad con la verdad cuida nuestro nuestro subconsciente ahí esa esa conducta que nosotros mismos no damos cuenta cómo actuamos porque ya estamos tan habituados tan acostumbrados ay Señor Dios de Israel ay por eso el apóstol Pablo decía ay de mí líbrame y ahora digo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo gracias por Jesucristo gracias Señor Dios mío por la ley del Espíritu de vida gracias gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros gracias porque Cristo opera en nosotros gracias porque estamos siendo santificados gracias por la palabra la Biblia gracias por la predicación por la profecía por todos los medios que nos edifican Dios mío por las por las herramientas las armas espirituales de nuestra milicia que son espirituales para destruir las fortalezas del mal gracias oh Dios muchísimas gracias bendícenos a cada uno bendícenos a cada uno Señor en su vida en sus luchas Dios mío damos la victoria contra el mal la verdad prevalezca y seamos hombres y mujeres de la verdad del reino de Dios ay Señor que lo amemos de tal manera que amemos la verdad de tal manera que aborrezcamos el mal Dios mío y no solamente practiquemos la verdad sino que la amemos de todo corazón la respetemos la admiremos Señor así como te admiramos a ti gracias oh Dios danos esa impartición esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi hermano mi hermana oro al Señor y pido que esta palabra te haya penetrado y Dios te dé la victoria en Cristo Jesús en toda área de debilidad y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús obre en ti para perfeccionarte y tú puedas glorificar a Dios y vivir la vida de un salvado que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y por Gracias por ver el video.